Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video de recorrido Y sí amigos, ya llegó la navidad a Sam's Club En esta ocasión estoy en la sucursal que se ubica en Plaza La Cúspide, estoy en Lomas Verdes, Estado de México Yo estaba encantada con todas estas cosas que estaba viendo aquí en Sam's Así que si quieres ver qué fue lo que encontré, quédate y acompáñame a ver este video Y comenzamos este recorrido con este hermoso Santa Claus que está divino Está súper bonito como para la decoración del exterior de una casa Tiene un costo de $4,498 pesos Y otra decoración que se me hizo hermosa son este trío de esferas gigantes Que en medio tienen otra más que gira Como pueden verlo aquí en pantalla, díganme si no están hermosas Estos tienen un costo de $4,999 pesos Y por acá está este otro letrero de Joy en $2,998 pesos Igual está hermoso ¡Gracias! 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 Ya también comenzamos a ver árboles de navidad Por ejemplo este en $2,998 pesos Y otras decoraciones más como es el caso de este Santa Claus que está súper bonito Cuesta $599 pesos Está en colores tradicionales y también en dorado Las coronas navideñas tampoco pueden faltar Y aquí tenemos esta en un costo de $1,398 pesos Amigos, estos gnomos están divinos Aquí me acerqué para ver cuál era el precio de esta familia de gnomos Y es el de $1,699 pesos Así es que ustedes lean siempre bien este tipo de cartelitos Donde ponen los precios para que no se confundan Miren, son estos gnomos hermosos Es una familia súper linda en tonos grises, plateados Y lo padre de esto es que son de los que se les estiran las patitas Y se hacen más altos Y tampoco pueden faltar las series navideñas Ya podemos encontrar en diferentes colores y diferentes estilos Miren esta que bonita Me gustó bastante Pero a esta no le vi el precio También ya está disponible esta que es como una esfera súper hermosa Esta tiene luz y se mueve, amigos Digamos que es de pila Tiene un costo de $599 pesos Aquí mi esposo y yo tratamos de ver si alguna de las dos tenía pila Para mostrarles lo hermosas que se ven encendidas Pero bueno, pues ninguna tenía Así es que les debemos esa imagen Pero prenden en tono cálido Y toda la diamantina como que sale volando solita Así es que se ve súper bonita Se me hace muy elegante Y siento que está a muy buen precio ¡Suscríbete al canal! Por acá está este otro árbol En $5,190 pesos Y por aquí me acerco para que vean Las medidas y un poco de la descripción de él Me gusta porque tiene cambio de colores Así es que puedes poner el que más te guste Por acá está este otro que es nevado Y se ve súper bonito Como que viene muy pachoncito Ahí están las medidas de lo alto Para que ustedes se den una idea Ya también están las velitas de pila Que también son súper útiles en la decoración Y por este otro lado Ya están estos modelos de cojines Y miren este juego de botas Qué bonito está En un costo de $500 Es de santa y un muñeco de nieve A simple vista aquí en la caja Se ven muy lindas Y no dudo que la calidad sea excelente Aquí dice que son dos piezas decoradas Hechas a mano Así es que bueno Pues un punto a favor de estas botas Sobre todo por el precio También por acá ya están Algunos modelos de nacimiento Por ejemplo este que contiene 16 piezas Y está este otro con 15 piezas Pero con un estilo diferente Y está este otro con 15 piezas Como pueden ver hay muchos modelos De listón de diferentes tamaños Diferentes colores Para nuestras manualidades O también para decorar Nuestro arbolito de navidad Todos están hermosos Y hablando del árbol También están estas decoraciones Que es un set Que cuesta $649 pesos Y son estos ositos Que están hermosos Miren aquí me acerco Para que vean cada uno Todos se ven muy bonitos Y esos colores tradicionales Me encantan Nunca pasan de moda También está este centro de mesa Que viene con unas velas de pilas Y por acá les muestro Algunos árboles que tenían exhibidos Miren esta villa En $2199 pesos Que hermosa está Dice que vienen 20 piezas Esta todavía no la tenían exhibida Pero aquí en la caja Se las muestro Me encanta que viene ahí Una camionetita Vienen los pinos No sé amigos Siento que está súper linda Vale mucho la pena Miren lo que tiene que ver Amigos y andando aquí en Sam's me acabo de encontrar a una seguidora, se llama Karen Castillo, muchas gracias Karen por haberme saludado, por haberme dejado darte un abrazo de esos que a veces a muchas de ustedes les envío en los comentarios, así es que me hacen muy feliz cuando ustedes me encuentran y me saludan. Así es que un beso Karen y muchísimo gusto de haberte conocido, estoy muy muy contenta. Y bueno amigos pues hemos llegado al final de este recorrido, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, ya sabes que me puedes regalar un like y también si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves, te puedes suscribir y formar parte de él. También me gustaría que nos compartieras tus compras en el grupo que tenemos en Facebook que se llama Estilo Libre con Bani Rey, por allá te esperamos. Amigos cuídenseme mucho, ustedes y yo nos vemos en un siguiente video, bye.